Fíjate, un día mi esposa y yo nos sentamos Diego nos sentamos y comenzamos a escribir Un tema que se titula Búscalo tú Y ella me dijo Papo tú tienes mucho que vivir y mucho que agradecerle a Dios ¿Cuánto nosotros le debemos todo a Dios? Todos y todos nosotros Y yo andaba por el mundo muy perdido En cosas que al Señor no le agradaba Y es por eso que en esta hora quiero dedicar Este tema que se titula Búscalo tú Nos fuimos maestro Óyeme bien Búscalo, búscalo Yo andaba por el mundo muy perdido En cosas que al Señor no le agradaba Viviendo en una vida exagerada En los vicios y en el placer siempre me encontraba Y un día me encontré con Jesucristo Búscalo, búscalo, búscalo Búscalo tú Búscalo, 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 búscalo Le doy gracias a Dios que vino a tiempo, que me libró de la muerte del infierno Búscalo tú, tendrá bendiciones, búscalo tú, hay que sobreabunde Búscalo tú, una nueva vida más acente Búscalo tú, hoy ya te lo pido, ven al maestro Búscalo tú, hay que ver, tú verás, la diferencia en tu vida Búscalo tú, jamás tú tendrás, jamás tú tendrás, jamás tú tendrás Búscalo tú, que estás por ahí, oye mendigando Búscalo tú, ahora te repito, búscalo tú Búscalo tú, oye familia Búscalo tú, gózate Jaime Búscalo tú, porque después de esto, pa' arriba, pa' arriba Búscalo tú, ahora yo repito, lo mismo que dije Búscalo tú, yo estaba perdido, y el Señor me dijo Búscalo tú, si tú vienes a mí, yo te bendigo Búscalo tú, por eso que repito, algo divino Búscalo tú, con el maestro gané, yo vengo acabando Búscalo tú, por eso yo repito, búscalo tú Vamos, vamos Y como siempre digo, para un infanciero Búscalo tú, por eso yo no pique Búscalo tú, por eso yo pique Búscalo tú, por eso yo no pique Búscalo, solo búscalo Yo sé que tú lo buscas, yo sé que tú lo buscas Búscalo, solo búscalo Búscalo, no me arrepiento Búscalo de Jesucristo Búscalo, no me arrepiento Búscalo, por eso lo recomiendo Búscalo en este día Búscalo, tú y tú y tú Búscalo, ahora mismo Búscalo, no vamos pa' encima Búscalo, con Jesucristo Búscalo, yo lo recomiendo Búscalo, yo te lo recomiendo Búscalo, lo recomiendo Hoy ya lo recomiendo, ciento por ciento Búscalo, yo lo recomiendo, ciento por ciento Búscalo, yo lo recomiendo, ciento por ciento ¡Qué rico!